¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí, señor! ¡Buenos días, amigos! Bienvenidos a Otro Día con Nuestra Familia Si quieres ser parte de mi Ya no, Lili, hay que cambiar, Lili porque es Año Nuevo ya, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevo Año Nuevo Yo Nuevo Año Nuevo Año Nuevo Yo ¿Cómo nos dicen eso? ¿Qué? Nuevo Año Nuevo Yo Y está igual, ¿verdad? Igual de pedorra y todo No, amigos, este Pues ahorita vinimos al Super Target No sé si lo miran Al Target No, vinimos al Target, amigos porque vamos a agarrar jabón, Lesslie, para los platos Jabón para los trastes porque cada vez que vamos a atender decimos vamos a agarrar el jabón para los trastes y siempre se nos olvida Siempre se nos olvida, estamos lavando los trastes con shampoo Ahora tenemos que comprar también shampoo porque no lo acabamos Sí, pero no manches, que asqueroso, Lesslie nos van a decir, no manches Pero huelen rico, huelen rico Amigos, yo les recomiendo que no compren jabón para los platos, usen shampoo No, no digan nada, amigos Vamos a comprar jabón porque no tenemos jabón para lavar los trastes y después de ahí a lo mejor nos vamos a ir para la casa de mamá ¿O dónde quieres ir tú? A la casa de tu mamá Creo que mañana Mañana Me tiembla la mano, me tiembla la mano Mira, es la antritis, Lesslie Antritis? Sí, así se dice Antritis Antritis, ¿no? ¿Así se dice? Antritis, algo así, antritis No, me daría un odio Antritis ¿Cómo se dice? ¿Antritis, no? ¿Si es antritis, no? Antritis se dice en inglés Pero en español, acá para la raza Antritis ¿Antritis? Antritis No, es que yo tiemblo El Alzheimer Esa es cuando se te olvida las cosas Oh, es que se me olvidó ¡Qué bruto! ¡Qué gracioso! Pinche chiste con madre No, amigos, este, pues vamos a Vamos a comprar jabón Y después de ahí Vamos a la casa de mi mamá A celebrar el año nuevo, ¿verdad? Ya se nos está yendo el año 2017 Ya se acabó el año 2017 17, acuérdate El Alzheimer El Alzheimer le está llegando El año 2017 Ya se nos está yendo, Lesslie Empezó bien Para nosotros empezó bien Y luego se puso mal Pero acabó bien Como se dice, era bien ¿Cómo se dice exciting? Bien acá, bien al, bien Estábamos divirtiéndonos mucho Pero también era Estábamos muy asustados porque Bueno, no asustados ¿Cómo se dice? Nerviosos porque íbamos a vivir solos Porque íbamos a vivir Oh, sí Fue la primera vez que nos movimos Fue feliz y triste a la misma vez Porque dejas a tu familia Ya dejaste a tus papás Y te mueves con tu familia Dejé a mis papás Y te mueves con ella No amigos, sí Empezamos a vivir solos este año Agarramos nuestro propio apartamento Y luego se puso triste El año casi ya el último Sí, porque nos quitaron el canal Lo que estaba pasando con los canales Sí Pero ahora, ahorita Ya está mucho mejor Ya está Estamos felices Y no vamos a dejar que nada Nos... Nos detenga Sí, sí, sí Que nada nos ponga triste Que nada nos ponga triste Creamos la misma familia Y más familia ¿Verdad? Que habla español Que no nos... No nos miraba Pero no nos entendían ¿Verdad? Pero sí amigos Bueno, ya Tanto rollo ¿Verdad? Al grano acá No, no va a llorar 2017 ¿Cuál es la canción que siempre ponen En el 2017? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba en los años? Sí, algo así como No sé cómo va Tiempo de ba... ¡No hombre! Esto hace 15 años Bueno, al rato me acuerdo Bueno chicos Ya entramos Aquí estamos viendo los jabones ¿Cuál es el... ¿Cuál agarro? Agarra shampoo Ricky Mira, este se mira bonito Hay que agarrar este ¿Ese? 3 dólares Por ese Pero... ¿A qué huele? ¿Qué? Pero es bien poquito Mira, ese polvo Mira, mira Ricky Ricky Bueno, a ver El que siempre agarramos El que siempre agarramos no El don No Sí No Yo agarro el Ajax El que está ahí abajo Porque ese tiene mucho más Mira, 3 dólares Y está bien grandote Épale Ricky, cállate Ya ¿Este? ¿Este? Sí El otro se agarramos el naranja, ¿no? Sí, el naranja ¿A qué huele el naranja? A naranjas Ah, no manches No... No manches Me sacaste de este mundo En serio No manches Ok, agarra ese Es el... Es el... Limón Al limón Al limón Al limón Bueno, vamos a agarrar ese Mira, hay que agarrar este Para los patitos ¡Aquí entra de él! Los patitos ¿Qué? Míralo Cúprame un patito, Ricky No, ya, no manches Ya Tú quisiste un perro Ajá ¿Va que sí? Creció y ya no lo quisiste cuidar Ricky, yo... No manches Estaba embarazada, Ricky Ricky, estaba embarazada ¿Qué importa, Lesslie? Yo la llevé Quisiste dos ratitas Ricky, estaba vomitando todo el tiempo Porque volía... A caca No... ¿Tu boca? Porque no estaba... Júyale, júyale Está bien frío, Axi ¿Y qué? Hay un oscuro aquí, papá Hay un oscuro aquí Ahí está ¡Ah! ¿Cómo te va a mí? ¿Cómo están todos? ¿Sí los saludos a todos, Axi? ¿Sí te saludos, papá? ¿Y las niñas? Aquí está, mamá ¿Cómo estás, mamá? ¿Quién? ¿En serio? Era Calvin Klein Calvin Klein, mami ¿Eh? ¿Ya no? Con la pata pelona No, no, no ¿Qué estás haciendo, mamá? ¡Oh! Mira Es ri-buy 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 Menudo que ya tiene siete horas de edad de burro ¿Qué se me hacía? Hombre, a mí como me gusta el menudo Mentira Pues no me gusta nada No, no Bueno, amigos, este, pues vamos a comer Mira el otro, mira Oh, lo salvaste, ¿sí? ¿Eh? Estás captada en cámara, papá Sí Los papás más rápidos del mundo Mira, otra vez lo salvaste Otra vez Mira, otra vez estás captada en cámara, papá Mira Todo lo que tenemos que hacer Tenemos que ponerla gay Para que no se vaya para allá Grayson Este es un poquito ocupado Grayson ¿Vende? Es un poquito ocupado Sí Ocupado Pues ya, ya estás lista mamá Para despedirte del 2017 Sí, mi niño Y esperando lo bueno y mejor Para el 2018 Sí Son Bueno, amigos Y una limpia Acuérdense Malas vibras Mira Con rama ¿Con rama? Sí Con lechuga No, hijo, no Ah, ok Bueno, amigos, este, pues ahorita vamos a comer Porque no hemos comido nada, mamá Mami ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te llama, mami? Dios mío Jesús santo Mira Oye, mamá, ¿te la bañaste? No, yo no Es de adorno, ¿verdad? No, es para tu madre ¿Cómo es el adorno? Bueno, amigos, mejor ahí la dejamos Porque si no vamos a encontrar Más refrescos Ay, hay otras dos ¡Dama! ¡Dama ya, Luli! Ya mamá, papá está dormida ¡Rijardo, levántate! Ya mamá, papá está dormida No, papá está dormida No, papá está dormida Le faltaban 10 minutos ¡Mira, papá está dormida! Ahorita lo cogimos Dijo que la mano quisieran los lentes Para que se miren para atrás, ¿verdad? Tomá, levántalo así, polosina ¡Mira! 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 Yo lo agarro aquí Mira, yo lo agarro ¡Mira! ¡Está festejando! ¡Está feliz! ¡A lo bueno! ¡Está feliz! ¿Sabes qué sí, cariño? ¡Mira! ¡Está bien feliz! ¡Mira! 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 ¡Y Jesús! ¿Has jugando Lesslie? ¡Sí! Oh no, ya la había pagado Mira, amigos! Este, vamos a celebrar el año nuevo En Nueva York ¡Mira! En Nueva York son las 11.52 En Nueva York son las 11.52 A ver, nos doy dice ¡Ahí está! En Nueva York son las 11.52 Y aquí estamos en Dallas, yo sé Nada más que nos falta una hora y ahora no nos queremos dormir, ¿verdad, mamá? Sí, ya, ya, no te doy. Ya, ya. Nosotros hay que festejarlo en Nueva York. Como que si estamos en Nueva York, ¿verdad, mamá y las uvas? Si tenemos que comer una uva cada segundo. Es cada día, cada segundo mismo. ¿Y pides un deseo? Cada uva es un deseo. Y salir con la maleta corriendo para viajar todo el año. Y ahorita nos bajan para que salgan las malas lindas. Estamos acostados en pizza, ¿sí? Y una vez, sájate el huevo, mi mamá. ¡Eh, pali! ¿Qué? Es que te lo tengo que pasar por todos los años. Ok, amigos, aquí tenemos las uvas. Práxima, esto va a ser para los niños. Son dos en cada una, ¿verdad? Sí, mi querido. Ok, dos en cada una. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Mande? Ok. Bueno, esto es para mí, esto es para ti, y para tu pa. ¡Para tu pa! ¡Para tu pa! ¡Para tu pa! Te digo, mira, 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 mira. Ya, mira, mira, ya ha empezado, mamá. Vamos a festejarla en Nueva York, porque para dormir es temprano hoy, ¿vea? Ya, mamá, mira, ya van a contar. ¡Uh! Mira, nueve, siete, seis, ¡ah! ¡La suba, mamá! ¡La suba, mamá! ¡Ya! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Má! ¡No te acabaste las subas! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ya. Nadie se acabó las subas, ¿verdad que no? ¡Mira, mira! ¡Oh! Hicimos trampa, amigos, ¿verdad que sí, mamá? No nos... ¿Nadie sabe que vivimos en Dallas, ¿verdad? ¿Cómo quiera? No, nadie sabe. ¿O qué? No, no sabemos. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mejor y! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Hu-h-h-h-h-h-h-h-h!